Sí, esa imagen está. Lo vemos con una camiseta violeta. Allí va. Alberto Samid, esposado, sin chaleco. Va entrando entonces a los tribunales de Comodoro Pi. Va a ir directamente a la sala de audiencia para estar presente en este juicio, del cual no lo estuvo en las últimas audiencias, donde ya se habían dado el tema de los alegatos. Hoy se van a escuchar la respuesta a los alegatos que hicieron el fiscal y la querella, en este caso la AFIP, y habrá que ver cuándo va a conocer su sentencia. Recordemos que pidieron entre 6 y 7 años de prisión para Samid por el delito de asociación ilícita, una evasión que quedó comprobada, según lo que se ha dado en el juicio, de más de 25 millones de dólares. Todo el tema de la carne con distintas empresas que manejaba Samid, pero en definitiva veremos qué es lo que va a pasar. Se cree que la sentencia va a estar Lore la semana que viene, que no va a ser en esta semana, pero en definitiva va a estar Alberto Samid presente en este juicio, que le faltaba realmente muy poco para terminar y que él no quiso estar, se escapó, porque recordemos que más allá que él haya dicho que estaba estresado y que quería descansar, él se fue por Formosa, salió de manera ilegal de la Argentina y terminó en Belice, como conocemos todos, y allí es donde lo detuvieron.